Música Los ingredientes para nuestra preparación son 1 piña 300 gramos de harina todo uso 300 gramos de mantequilla 300 gramos de azúcar morena 6 huevos enteros Esta mantequilla que ves aquí es separada para el caramelo que vamos a hacer Son 100 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar morena Esto es solo para el caramelo de la base del cake Y seguimos con las esencias y las especies 1 cucharada de esencia 1 cucharada de clavo en polvo 1 cucharadita de jengibre Y 1 cucharada de canela en polvo Estos son los ingredientes para nuestra preparación Música Utilizaremos un molde tipo corona 1 cucharada de 23 centímetros de diámetro Lo primero que vamos a hacer es alistar nuestra piña Pelamos muy bien nuestra piña Me gusta utilizar piña natural Que sea bien dulce Y no utilizar piña congelada Ni piña enlatada Vamos a cortar nuestra piña en rodajas Lo más delgaditas posibles Porque las vamos a llevar a deshidratar al horno Para que nos sirvan de decoración Nos van a quedar unas lindas florecitas En decoración Las llevaremos al horno a una temperatura de 100 grados centígrados O 200 grados Fahrenheit por 3 horas Ahí se nos deshidratarán Mientras hacemos nuestra preparación Con el resto de la piña Vamos a cortar triángulos Quitamos el corazón de la piña Y vamos a cortar triángulos Alistamos nuestra mantequilla La mantequilla de la base Los 100 gramos de mantequilla Lo vamos a derretir Que hierva muy muy bien Y vamos a añadirle a esta mantequilla Muy muy caliente Los 100 gramos de azúcar morena Esto lo hacemos Quitándolo ya Una vez que hierva del fogón Y añadiendole el azúcar Revolvemos muy bien Y que nos quede bien uniforme Esto es para reemplazar el caramelo Queda con muy muy buen sabor Empezaremos la preparación de nuestro cake Colocamos en el bol de la batidora La mantequilla con el azúcar morena Nos apoyamos del globo Vamos a lograr aquí Una masa bien bien uniforme Bien cremosa Nos demoraremos 8 minutos aproximadamente En una velocidad alta, media Añadimos los huevos Después de estos 8 minutos De uno en uno Y dejamos batir nuestra mezcla 5 minutos más Vemos como cambia No te preocupes No te preocupes si ves la mezcla como cortada Eso es normal Por los huevos Y no hay ningún problema Siempre limpia el bol Limpia los bordes Para que la mezcla te quede muy muy uniforme Mientras tenemos nuestra mezcla lista Vamos a listar los polvos Los vamos a cernir Con una coladera O tamizar Polvos y especies Para tenerlos listos Para agregarlos a nuestro batido Listo ya nuestros polvos cernidos Vamos a agregar la esencia de vainilla O la esencia de piña La que tú quieras A tu gusto Y vamos a empezar En una velocidad baja A añadir por cucharadas La harina Simplemente que mezcle No podemos sobre batir Y lo vamos a finalizar A mano Con una espátula No puedes sobre batir la mezcla Para no despertar el gluten de la harina Nunca sobre batas Acabamos En forma envolvente Con la espátula Y tenemos un batido pesado Muy pesado Una vez que tenemos nuestro batido Colocamos el caramelo En la parte del molde En la parte de abajo Como base Y vamos a decorar Como tipo mosaico Nuestra piña Colocamos nuestros triángulos De manera desordenada Tipo mosaico Y una vez que los tenemos ya Puestos en nuestra base Con nuestro caramelo Elaborado con el azúcar Y la mantequilla derretida Vamos a proceder A servir nuestra mezcla Me ayudo de una cuchara Por lo que es una mezcla pesada Y emparejo bien La mezcla con la misma cuchara Simplemente Si tu tienes Piña picadita O cualquier relleno Que quieras poner en este momento Es muy rico Queda muy rico Con piña picadita Le da jugosidad Y le da mucha esponjosidad A nuestro cake Ya listo nuestro cake Lo llevamos al horno Por 40 60 minutos Depende de tu horno A una temperatura De 180 grados centígrados O 350 grados Parenheit Ya está listo nuestro cake Hacemos la prueba Del cuchillo Sale perfectamente limpio Nos ayudamos De una espátula Para zafar los bordes Y tener la seguridad De que despegue muy bien Vamos a despegarlo Del horno tibio Una vez que esté tibio Y ¡Vualá! Este es nuestro hermoso Mosaico de piña Volteado de piña Lo vamos a decorar Con nuestras florecitas de piña Que hicimos con las rodajas de piña En el horno Deshidratadas Podemos ayudarnos De frutas frescas De cerezas Frambuesas Lo que esté a tu alcance Yo lo voy a decorar Con cerezas morrosquillo Y mira la belleza De florecitas Todo es totalmente comestible Todo es totalmente natural Y absolutamente delicioso Es un cake Que lo puedes comer A cualquier hora del día Como acompañante delicioso Es cremoso Es esponjoso Es húmedo Muy, muy rico Durará en nevera Aproximadamente Hasta tres semanas Lo puedes congelar Y lo puedes también Descongelar Después en la nevera Es un cake Para disfrutar en familia Y absolutamente delicioso Y muy húmedo Disfrútalo mi patipan Nos vemos en la próxima lección A disfrutar Tu cake Volteado de piña ¡Gracias! 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 Mi patipan te invito a mis redes sociales Patipan Suites en Facebook e Instagram También te invito a que sigas en mi canal de YouTube Y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia Y ve a mi página web www.patipansuits.com ¡Bye!